¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video más. Estamos en el Sur Nacional de Nicaragua. ¡Vamos! Estamos entrando a la cueva de aves nocturnas. ¡Vamos! 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 ¡Ay mi niño me asustó el fútbol linda! Iba leyendo fútbol linda y cuando lo miro me asustó los perros. ¡Vamos! 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 La pitón, la famosa pitón. Ahora vamos a ver las de hoy, ¿sí? Música Parece que la mayoría de los animales están comiendo porque hemos encontrado a los jaguars, a los leones comiendo. Música Música Hay muchos tapiros. Música 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 Música